Yo tengo un tremendo consejo para los amigos y amigas que en este momento nos están viendo. Pongan atención, si mejorar la calidad de vida de las personas es tu principal objetivo, entonces estudia odontología en la Universidad Bolivariana, modernas clínicas, aranceles a tu alcance y la mejor ubicación en pleno barrio universitario de Concepción. Matricúlate en odontología en la Universidad Bolivariana. Consulta al 41-221-1756 o en www.ubolivariana.cl También puedes visitar su nueva sede en diagonal Pedro Aguirre Cerda, 1129 Concepción, Universidad Bolivariana en la Universidad a escala humana. Ya casi, casi nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero yo tengo que contarles...